El pasado 26 de noviembre, un grupo de personas con discapacidad, quienes forman parte de la asociación que exhala en Rivas de Pérez Celedón, organizaron una marcha pacífica para defender los derechos de las personas con discapacidad. La actividad se hizo en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre. El Día Internacional fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.